¡Hola a todos! En las redes sociales y en los comentarios del vídeo anterior de Mini Miners estoy viendo muchas dudas sobre cómo funciona el manager y cómo empezar a invertir. Así que en este vídeo os voy a explicar el funcionamiento del manager y cómo desbloquearlo, así como todas sus funcionalidades. Como siempre, os dejo líneas de tiempo en la descripción del vídeo para que vayáis a la parte que más os interese. Y también os recuerdo que esto no son consejos de inversión, son sólo vídeos informativos para que vosotros toméis vuestras propias decisiones. Bien, pues lo primero que tenemos que hacer para desbloquear el mago, como veis, es hacer una inversión en diamantes. Fijaos, para desbloquear al manager vamos a necesitar unos 30 diamantes. ¿Y cómo desbloquearlos? Pues tendremos que conseguir esos diamantes canjeándolos a través de la sección de la tesorería, y los canjearemos por coronas. Y tenemos que tener en cuenta también que al ser un proyecto en la BNB Chain, vamos a necesitar tokens BNB para comprar esas coronas y para aprobar los contratos. Así que vamos a tener que hacer una inversión de aproximadamente unos 5 dólares. Yo lo haré con unos 6 para quedarme con algo de BNB para futuras interacciones. Bien, pues lo primero que tenemos que hacer de todo es conectar nuestra wallet de Metamask. Si ya tenéis una wallet de Metamask, podéis continuar. Pero si no tenéis ninguna, os dejo este vídeo en el que explico cómo instalarla. Bien, pues si no tenéis fondos, podemos depositar fondos pulsando aquí, en Comprar. Y Metamask nos va a ofrecer una serie de pasarelas de pago con las que podremos comprar criptomonedas. Pero esto no va a resultar muy caro y solo se aconseja para cantidades altas de criptomonedas. Para cantidades más pequeñas podemos utilizar un exchange centralizado, o depositar desde algún play to earn, como Rollercoin por ejemplo, del que tenéis miles de vídeos en el canal. Bien, pues para demostraros voy a utilizar BitGet. Y fijaos, si pulsamos en retirar BNB a través de la blockchain de BNB Chain, fijaos, nos van a cobrar unos 17 o 18 centavos de dólar, que no es nada. Así que para 6 dólares es más que suficiente. Por cierto, si no tenéis cuenta en BitGet, podéis utilizar el enlace en la descripción del vídeo y estaréis apoyando el canal. Pero es que además recibiréis un 20% de descuento en comisiones de trading spot y futuros. Además, en BitGet no es necesario pasar el KIC. Bien, pues tendríais que depositar moneda fiat o cualquier otra criptomoneda y entonces la podemos cambiar por BNB y después irnos a Retiro. Introducimos aquí nuestra dirección de la wallet y sería cuestión de unos segundos. En mi caso personal me voy a depositar desde otra wallet que ya tengo, de mi wallet principal. Así que en la wallet principal pulso en enviar, pongo la cantidad que van a ser 6 dólares, aproximadamente 0,019 BNBs y como veis nos van a cobrar unos 2 centavos de gas, que no es nada. Y aceptamos. Fijaos, han pasado unos segundos y ya nos han llegado. Así que ahora podemos ir a la tesorería, ir a recursos y comprar un pack de diamantes. Como veis tenemos estos dos que merecen la pena totalmente. Son 1.125 diamantes por 10 coronas y luego tenemos otro pack de 150 diamantes por dos coronas. Pero esto solo va a ser válido por una sola vez. Así que pulsamos en comprar el pack de 1.125 diamantes. Aprobamos el contrato pulsando en por defecto. Siguiente, aprobamos y nos van a cobrar 6 centavos de dólar en BNB. Confirmado. Y ahora ya tenemos la interacción con el contrato y si os fijáis nos van a cobrar unos 125 dólares, que no se corresponde con el precio que teníamos aquí. Así que, ¿a qué se debe este error? Pues a que realmente no tenemos ninguna corona. Lo que vamos a hacer es conseguir estas coronas para poder comprarlas. ¿Y dónde las compramos? Pues en el sitio donde las podemos encontrar más baratas es en PancakeSwap. Os dejo enlaces en la descripción del vídeo y también os dejo enlaces al contrato. Al pulsar en el enlace de la descripción del vídeo os debería aparecer directamente el contrato con este token. Pero si no os aparece esta misma página, copiáis el contrato que os dejo en la descripción del vídeo. Pulsáis aquí y lo pegáis. Y ya exportáis ese token. Y vamos a intentar comprar. Vamos a poner 12 coronas. Y vamos a poner 12 coronas. Ahora conectamos con MetaMask y seleccionamos la wallet que vamos a conectar. Siguiente. Y conectamos. Y fijaos, está equivocado. Está al contrario. Tenemos que pagar BNB para obtener coronas. Así que, como veis, van a ser unos... 3 dólares con 50 aproximadamente. Como nos da el error del slippage, vamos a aumentarlo un poco a un 0,6%. Aunque no debería darnos problemas. Vamos a hacer el swap. Aceptamos y confirmamos. Y ya se ha enviado la transacción. Aprobado. Ahora lo que podemos hacer es añadir el token a MetaMask. Esto es simplemente visual para que nos aparezca la cantidad de token que tenemos. Pero aunque no lo aprobéis, el dinero estará igualmente. Fijaos, vamos a la sección activos. Y ahora tenemos los 2 dólares con 25 que me quedan. Y las 12 coronas para el juego de Miniminers. Bien, pues ya podemos volver a la página y vamos a pulsar en comprar. Y ahora sí, no debería darnos ese problema del gasto de 120 dólares. Fijaos. Nos va a cobrar una pequeña comisión de unos 14 centavos. Confirmamos. Y listo, ya se ha confirmado. Y ahora vamos a comprar el otro pack. Vamos a comprarlo. Y hacemos lo mismo. Confirmamos. Pues ya deberíamos tener los diamantes en nuestra cuenta. Pero antes de eso, quiero aprovechar para deciros que, fijaos, si vamos al pack de recursos, tenemos estos 3. Y estas cantidades. 5, 20 y 50. Y si intentamos comprar estos packs, vamos a tener un error muy parecido al de antes. Pero esto se va a deber a que este 5, 20 y 50 son realmente USDTs. Fijaos, si interactuamos con el botón, nos va a pedir que establezcamos el límite de gasto para los USDT. Así que si no tenemos USDT en nuestra wallet, nos va a dar el mismo error. Nos va a pedir una cantidad exagerada de BNB, con un valor de unos 120 o 150 dólares. Bien, pues volvamos a la cuenta. Ahí veis, ya tenemos 1.275 diamantes. Así que, lo que tenemos que hacer ahora es ir al mago y contratarlo por 30 diamantes. Fijaos. Una vez que hemos desbloqueado al manager, si pulsamos en él no nos va a hacer mucho caso. Así que tenemos que ir aquí a la cabaña y a la sección manager. Y como podéis ver, mejorarlo nos va a costar 60, tenemos una orden base límite de 10 y un máximo de 5 mineros. Y cada orden nos va a costar 12 diamantes. Así que vamos a comprar una orden para probarlo. Y fijaos, ya está activo, ya no está durmiendo. Ahora lo que vamos a hacer es mandar un minero a minar champiñones. El funcionamiento del manager es muy sencillo. Cuando le estamos dando órdenes, lo que va a hacer es reiniciar la actividad de uno de los mineros automáticamente. Y se consumirá una orden por cada actividad que se reinicie. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si damos una orden y mandamos 5 mineros a minar cosas distintas, el primero que se canse se reiniciará. Eso quiere decir que será como si lo hubiésemos mandado a casa y alimentado, y vuelto a mandar a lo que estuviese haciendo. Pero vamos a ver con un ejemplo muy básico. Mientras tanto os explico también que podemos mejorar el manager con 60 diamantes. Y eso va a hacer que aumente la cantidad de órdenes en uno y también la cantidad de mineros. Por cada aumento que hagamos va a aumentar una orden y un minero. Como mi minero tiene una resistencia bastante alta, voy a hacer un salto en el tiempo para mostraros cuando quede poco para que se reinicie la actividad. Fijaos, tengo aquí al manager con una orden todavía disponible. Todo correcto. Y ahora si vamos a la sección del bosque, vamos a ver que le queda un 1%. Ha conseguido minar 318 champiñones, va a llegar a 320. Ven, pues ya ha pasado el tiempo, está al 0% y si volvemos a entrar, la estamina está de nuevo al 99%. Se ha reiniciado por completo, es como si hubiese vuelto a comer y de nuevo a minar. Y fijaos, si vamos a la sección de mineros, se ha agotado esa orden que le había dado. Así que las órdenes del manager se ejecutan por orden de llegada. El primer minero en agotarse es el primer minero en llegar. Y fijaos, he minado 320 más lo que ya tenía, es exactamente 13.099 champiñones. Así que si utilizamos el manager, no hace falta en absoluto minar champiñones, porque él se va a encargar de alimentarlos. Eso sí, nos va a resultar bastante caro. Echad vuestras propias cuentas, porque ahora mismo tengo 1.233 diamantes, pero voy a gastar 12 cada vez que se ejecute una orden. Y fijaos, esos están a punto de cansarse. Y si quisiera que se reiniciase automáticamente, tendría que darle 4 órdenes al manager. Que como os decía, son 12 cada uno. Y como veis, con un máximo de 10. Bien, pues echad vuestras propias cuentas. Yo por mi parte espero que os haya resultado muy útil este vídeo. Así que solo me queda pediros un me gusta, y que no os olvidéis suscribiros y darle a la campana para ser los primeros en ver el próximo vídeo. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!